3, 2, 1 Mata Gordo Te puse una puertita re fashion Va y ven Para que abras y entres y salgas las veces que quieras Y todavía no sabés abrirla ¿Qué pasa amigo? Mirá Tenés que meter el cabezazo Como cuando abrís la puerta del baño que cabeceás Y la empujás Acá gordito, mirá Acá Tenés que cabecear ahí, empujar Y se abre Mirá, vamos despacito Despacito Despacito, muy bien Y ahora Sos un gordo de 8 kilos Un gordo hermoso Solo tenés que empujar Ay, gordo Mirá, a ver Ahí Ahí empujamos un poquito Así es Y ahí cuando empujás Se abre Mirá, mapa Mapa Ahí Metemos el cabezazo No Para ahí gordito ¿Cómo se entrena un gato Para que aprenda a abrir una puertita? Ahí Empujamos ahí Y ahí Ah, lo que pasa que Acá hay un hueco Entonces está incómodo Para empujar Le tendría que poner Algo acá Para que continúe la madera Y no se caiga Y no se caiga Cuando quieres abrir la puertita Eso lo voy a conseguir en la semana Mirá, gordo El sistema es así Vos empujás acá Se abre Y ahí salís Muy bien Y después cuando entras Lo mismo Pero para el otro lado Bueno, va a llevar Creo que unos días Hasta que Que aprenda Si tienen consejos De cómo adiestrar gatos O mejor dicho Cómo entrenar gatos Para que aprendan a abrir Una puertita Son bienvenidos Saludos a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Ahí está el bodo